Ok, continuamos con el 15BE30704 Se trata de un Chevrolet Cruze Modelo 2010 Como podemos observar esta unidad Es por ciente de robo Esta unidad no cuenta con llaves No cuenta con llaves de encendido Las llantas vienen sin aire Como pueden ver, vienen todos rayados Trae daño en ambas puertas No empastado de hecho Como se puede apreciar Al igual el costado Pasia con daño Pasia trasera Rhin trasero, la llanta viene sin aire Igual Parte trasera de esta unidad La fascia viene con daños Apacajuela, calavera izquierda viene dañada Como puedes observar Viene totalmente dañada la fascia La calavera, perdón Apacajuela Antena en tondo Los orificios no traen nada Lado derecho Costado en buenas condiciones Fuertes en buenas condiciones Espejo retrovisor Espejo lateral, perdón Trae cuenta con su tapón de gasolina Interiores Viene desvanejado Nomás trae su tapete cubre llanta No trae nada Nada de accesorios No trae asientos Tapas de puertas Cuenta con tu tapas de puertas Dos viseras Cuenta con quemacocos Empieza palanca Completo Los orificios vienen sin aire Después el desneradero viene con daño Continuamos con el motor de esta unidad Como podemos observar el motor No cuenta con batería No cuenta con la cesta Indictores Nivel de aceite normal Presenta su nivel de aceite normal No cuenta con la computadora Pueden ver Son los arneses No trae computadora Son los arneses Son los arneses